para llegar a las termas geométricas nosotros nos trasladamos en auto desde pucón hasta coñaripe el recorrido es de aproximadamente una hora y 49 minutos van a deleitarse con todas las maravillosas vistas que encontrarán en la vida para que en pequeñas vayan con dios y la vida Luego de Dani conversar con las vacas, finalmente llegamos a las termas geométricas. El estacionamiento es muy amplio y completamente gratis, aunque de tarifa hablamos más adelante. Al llegar, presentamos nuestros documentos de identidad y comprobantes de vacunación. Sin esto, no es posible ingresar. Nosotros les recomendamos comprar las entradas previamente por internet debido a la alta demanda y así ustedes van a garantizar su acceso al lugar. El costo es de $35,000 pesos por persona y los niños pagan $20,000 cada uno. Las tarifas varían dependiendo del horario en el que selecciones para ingresar. Por ello, te vamos a dejar acá en la descripción el sitio web de las termas geométricas para que puedas ver más detalles. ¡Hola! Finalmente hemos llegado a las termas geométricas. Esto está increíble. Sí, de verdad es increíble desde que llega. Es muy hermoso. Y la conexión con la naturaleza es demasiado... Te sientes rodeado de montañas y árboles. Es increíble. Así que acompáñennos a iniciar esta nueva... Aventura. Aventura. Destino. ¿En cuál de todas las termas son 20 pozones? ¿En cuál te quieres meter? Yo creo que en la 10. No. Que debe ser la intermedia. Ni muy fría ni muy caliente. Llega hasta 80 grados centígrados la más alta. Ahí, bueno, topa. La olla y vamos a salir pellejados. Dani, dato curioso de las termas geométricas. A ver, cuéntame. Cuéntame tú. Bueno, a ver. Son 450 metros de recorrido por unas pasarelas hermosas que hizo Don Germán del Sol. Sí, y yo creo que lo más impresionante es que estos 450 metros de pasarela llaman muchísimo la atención y destacan sobre todas las termas. Y es justamente por su color rojo y lo mucho que resalta con la naturaleza y el entorno. Así que aquí les vamos a compartir unas imágenes para que nos acompañen. Al llegar, nos dimos cuenta que habían unas hojas enormes y estas se llaman pangue. Estas hojas son utilizadas para realizar un plato típico de la isla de Chiloé, llamado curanto. Es preparado con papas, mariscos, embutidos y es muy típico de esta zona. Es realmente hermoso cómo destacan estas pasarelas rojas. Qué hermoso esto. Hasta las duchitas son de forma natural. Y creo que hemos corrido con mucha suerte el día de hoy porque está fría. Está fría. Ah, bueno. Rico, caliente, frío. Sin duda alguna la naturaleza nos regala cosas tan increíbles. Y bueno, igualmente los invitamos a que cuiden estos espacios, respeten las normas. Hay que estar con mascarilla cuando estés fuera del agua. Por favor, respeten. No hagan que nos vuelvan a encerrar. Y sigamos haciendo turismo de una nueva forma. Cada una de las pozas están identificadas con la temperatura del agua y la capacidad de personas que pueden ingresar a ellas. Esto para respetar el aforo permitido. Hola chicos, ¿qué tal? Si les está gustando este video, dale like, comenten y suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así nos ayudan a nosotros a subirles más destinos. El agua caliente de las termas brota de manera natural de la tierra a unos 80 grados celsius. Y estas las combinan con el agua helada de las cascadas y quebradas para formar los más de 20 pozones con que cuentan las termas. Continuamos explorando todas las pasarelas que he ido al escalón. Sí. De las termas geométricas. ¿Qué te pareció? Ay no, estaba demasiado increíble. De verdad, no sé, a mis expectativas la verdad no eran tan altas, pero esto me sorprendió. Es increíble. Nos acaban de invitar a una meditación guiada en una de las pozas de la entrada. Sí, la poza se llama El Silencio, así que vamos a conectarnos con nuestro yo y vamos a meditar. La zona que se utiliza para meditar está a 37 grados celsius y se encuentra en esta área de acá. Las meditaciones se realizan cada 30 minutos. Es totalmente gratis. Y créanlo, vale la pena relajarse con estos minutos de relax y desconexión. Bárbara es súper cool. Acá le vamos a dejar su Instagram. La zona que se utiliza para meditar está a 37 grados celsius y se encuentra en la zona de 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 la zona. La zona que se utiliza para meditar está a 37 grados. esto está bien, increíble Hello, ¿cómo están? Lo hemos logrado, ahorita nos encontramos en uno de los pozos y este está a 38 grados centímetros Sí, yo creo que es la temperatura perfecta como para iniciar Y... Considerar que hay muchos más altos de temperatura Sí, yo creo que el que más caliente está, yo creo que ronda los 50 grados No llego en 80 como dice Y al fondo, si suben hacia las cascadas, van a... O sea, si suben hacia arriba van a ver unas cascadas hermosas Que ahí el agua estaba, ¿eh? Se ha logrado, es increíble En la América Demasiado, demasiado frío Pero este lugar es increíble, de verdad O sea, la temperatura del agua, la conexión con la naturaleza, los colores El silencio El silencio y el sueño del agua Sí, así que yo consideraría que es uno de los destinos que tenemos que visitar Si vamos al sur de Chile o si venimos a Chile Sí, incluso si van a Valdivia pueden venir para acá Si van a Pucón pueden también venir para acá porque está muy, muy centrico Y vale la pena, se los juro Así que sigan disfrutando de este maravilloso lugar ¡Suscríbete al canal! 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 El restaurante ofrece pizza, sopa Y bueno, Dani es amante de la sopa Pero al final se comió casi toda mi pizza Pero ese no es el tema También ofrecen bebidas calientes y jugos naturales Los precios son variados pero muy decentes Considerando lo lejos que queda este lugar Y antes de salir tenemos que hacer algo muy importante Y triste porque no me quiero ir Entregar unos candados que nos entregan en la entrada Para poder guardar nuestras pertenencias en unos bloques ¡Súper seguro! Y debemos dejar como garantía un carnet No sé, la identidad o el pasaporte Un día inolvidable Así que lo llevamos muy presente en nuestro corazón Y en nuestra mente Esperamos que puedan venir a disfrutar de este maravilloso destino Porque estuvo muy, muy, muy cool Nosotros consideramos que todos, todos, todas las personas Deberían venir aunque sea una vez en la vida A este lugar Muy gratificante Nos fuimos con las energías recargadas De este maravilloso lugar El poder de conexión con la naturaleza es brutal Y sin duda les recomendamos visitarla Los colores del sur son una experiencia única La intensidad de sus verdes Sus tonos azules Y sus paisajes Para cualquier amante de la fotografía Son realmente alucinantes Además nosotros quisimos aprovechar Que de vuelta a Pucón Se pasa por Likenray Para conocer este hermoso lugar Ahora estamos a punto de presenciar La vergüenza del siglo con Dani Solo miren Hello Estamos en Likenray Este lugar debe ser muy visitado Seguramente en verano Y ahora estamos visitando Estamos caminando Justamente por el muelle Movible Movible O flotante Un mueble Ah, mueble Un muelle flotante Ya estoy bien bien asustada la verdad Pero miren que bonito O sea Hay niños jugando Arriendan Como especie Juan Carlos No Juan Carlos No, 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 no No vale Porque eres así Ay, no, no, no No, no, no No, no, no Esto me da miedo Es que Me da miedo Porque no estoy preparada No tengo traje de barrio Tengo mi celular Y si me caigo Me voy a ir mamada Pasa nada Le tiene miedo Al puente flotante Chamo Estoy mareada Entonces soy yo la loca Ay, mira Y dejo de moverse Caminen rápido Hasta que vengas una ola Dale Ahí vamos Ay Miren Este muelle flotante Es súper cool Porque está alrededor De toda la parte Que es el balneario Digamos principal De acá El Ican Rail Ay, mira Es súper súper entretenida Parecen unas piscinas naturales Tienen incluso hasta barandas Para la gente Ayudarte a subir Miren Se la están de clavar Ay Súper súper entretenida Ay, sí Es muy fina Las dejamos Con unas pequeñas imágenes Hasta que yo creo Que está bien Ay Yo creo que Dani Se quiere volver Ya sin duda alguna Ay, tengo miedo Discúlpenme Es que me da mucho miedo Chao Dani Adiós Cinco minutos Yo quiero gatear Yo quiero gatear Pero uno no va Vente Está ahí no se mueve horrible Espérate que no hay Se está yendo toda la Lo siento chicos De verdad El miedo Pudo más que yo Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Dani Dani De verdad Te están viendo todo En la cámara Ya deja de grabar esto No, yo quiero gatear 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 Escuchan, escuchan algo Nunca se va a hundir No, pero me puedo caer ¿Cómo te vas a caer? Si te has ganado de mí No, yo quiero Ya ¿El popó? No, yo, yo, yo Ay, maldato Espérame, espérame Mira cómo se mueve Marijo Pero por qué grita Ay, me voy a caer Está tocando el popó No, no, no No, no No, no Calma, calma Yo creo que vamos a tener que Regresar por aquí Porque no es esto Puedes cerrar Está fuerte, está fuerte Esto está muy fuerte Rápido, vale Que quiero ir a vomitar Uno Dos Tres Tres Alro, no pasa nada O sea, para el video Uno Dos Tres Qué bonita postal Yo creo que nunca voy a olvidar Click and ride Ay, estamos a listos Están horribles No, no Juan, ¿qué tal este lugar? ¿Qué te parece? Es súper chévere, está muy bueno, la verdad me gusta muchísimo Yo creo que, Dani, algo que tenemos que comentarle a todos Es que a mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención Que los lagos acá en Chile los utilizan como playa De hecho, la arena es arena volcánica, es negra Sí Bueno, y comentas sobre el agua Sí, incluso también me llama mucho la atención de que tiene oleaje un poco La verdad, se escucha así Uno se puede hacer la idea de que igual esté en la playa, aunque no estés Y lo que más me parece curioso es que el agua es un poco menos fría que el agua del mar Es cierto que cuando vamos a Viña o alguna playa de Chile Es fría y esto está súper, yo creo que incluso con calor, como en este minuto, yo creo que pasa Yo me metería, la verdad Sí, la verdad que sí, no vinimos preparados en esta oportunidad, pero de verdad Tenemos la excusa para volver a venir Sí, sí, creo que este es un punto fijo que hay que visitar en verano ¿A cuánt sí le gustan los muelles? ¿Te gustan los muelles? Sí A mí no me gusta A mí me ha encantado Es que de verdad, nunca vemos un muelle Ahí me llama la atención Sí No, en choker más que tú Pero bueno, al punto, lo que nos convoca Esta playa es súper, súper conocida por todos los deportes extremos acuáticos Que se hacen durante todo el año, especialmente en el verano En el verano, sí Incluso hay muchas actividades que pueden hacer con sus familiares Si vienen acá, pueden arrendar Hay unos barquitos Incluso kayak Ahí se ven los barquitos Y pueden arrendarlos y andar por el lago, súper bien Pueden hacer también paseos en lancha Y son súper económicos 5 mil pesos Y te pasean por las islas que están por allá otros Unos islotes Unos islotes Y te llevan por allá El recorrido dura poco más de 20 minutos en lancha Te ponen tu sal de vida Hay distanciamiento Y siempre, siempre, siempre con mascarilla Nosotros en este momento no la tenemos puesta Porque estamos sin nadie alrededor Aislados de la isla Pero la verdad, Dani, a mí me encantó Yo volvería, volvería No vinimos muy preparados con traje de baño y todo aquello Pero volvería Así que si quieren ir a las playas De acá, desde el sur Es posible Visiten el lago Likanray Está muy, muy gole Ahí vos me está dando como hambre Qué raro tú Es que yo como mucho Miren Acá La oferta gastronómica No es como que tan variada, Dani Es más Es que es como más para niños Incluso vienen muchos padres Muchas familias Entonces venden muchas golosinas Fresas con chocolate Cabritas Cotufas O Palomitas Palomitas de maíz Como le llamen en sus países Palmeras Palmeritas Cosas más dulces Igual veo gente con Coleman Con Como con especie de cabas Pullers Y allí me imagino que pueden hacer un picnic ¿Por qué no? Sí, sí Yo creo que el lugar se presta perfectamente para que puedan hacer picnic Traer sus sanduchitos y compartir en familia Al final de verdad es un buen paseo en familia Con respecto a los estacionamientos No hemos pagado nada de estacionamiento Esto nos tiene demasiado impactados Porque uno al ir a una playa Hacia la costa de Chile Viña Valparaíso Apenas te paras Ya son 6 mil pesos que tienes que pagar Y aquí no hemos pagado ni el primer estacionamiento Y miren Súper tranqui Miren cómo están los autos Uuuu ¡Suscríbete! Ha sido increíble y aparte del viento no es frío, se siente como un viento rico Claro, nosotros tenemos cortaviento porque bueno Pero me lo podría quitar fácilmente, me da mucho más frío en las playas Sí, así que esperamos que hayan disfrutado este video, los invitamos a que se suscriban A que le den like, a que comenten y si les está gustando el material que estamos haciendo, apoyennos Sí, activen la campanita para más notificaciones, muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo destino Este día nos ha dejado absolutamente maravillados Las termas geométricas nos encantaron, para qué decir lo contrario Y Lick and Rye es una excelente opción para que pases un día agradable con toda la familia Descubre con nosotros nuevos lugares y motívate a armar tu ruta Nos puedes ayudar con un like en este video Déjanos un comentario, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video